Te voy a hablar de una saga que, bueno, si me sigues, igual, pero si acabas de llegar, quizá ni te suena. Aquí hay una review o algo por en medio, pero más importante es una de las cosas que me flipa de esta industria. Cuando un estudio tiene una saga, pero cada juego de la misma es un género distinto. Algo como Darksiders, donde el primero era, básicamente, un Ocarina of Time hack and slash. El segundo era un mundo abierto y llevabas a otro personaje. El tercero lo mismo, pero siendo un Souls. Y el cuarto es como un diablo. Eso es no querer cerrarse puertas a nivel creativo y, sobre todo, arriesgarse con qué tipo de juego le puede sentar mejor a esta historia. Claro que, en parte, también es, ¿qué género funciona mejor ahora este? Pues ese vamos a hacer. Pues, por supuesto, totalmente válido igual. Si se hace por cuestiones creativas, a veces sale bien, otras sale regulín. Pero es algo que yo aplaudo fuertísimo, ya que tienes al público acostumbrado a una jugabilidad, una cámara, yo que sé, a un concepto claro. Y vas, y pa'l siguiente, lo cambias. Es una forma de trabajar arriesgadísima. Por eso celebro cuando ocurre, porque si sale bien, te estás generando una audiencia ultra amplia. De distintos palos, que siempre estará atenta a lo próximo que saques. Incluso cuando alguno no cuadra contigo, cuadrará con alguien y siempre estarás prestando atención a lo próximo, a ver qué se les ocurre. Fíjate en los Steam Walls. El Dick era excavación. El Heist, combates por turnos. El Quest, como un Slade Spire. Y ahora sale el Build, que es un City Builder mezclado con Dungeon Keeper. Que no, pero pa' que te sitúes. Si eres viejo. Si sois viejos aquí, os acabáis de situar. Si eres joven, es un City Builder con dos pisos. Te vale y te sobra, o sea, no sé de qué vas viniendo aquí, ¿eh? Con tu juventud. Falta de respeto. Pues yo quiero hablaros de Valfaris Mechathirion. Que ya te digo que igual ni te suena. Pero esta es la segunda parte de Valfaris. Juego de acción con un aspecto y banda sonora tan heavy metal que haría palidecer a Brutal Legend. O sea, este era una oda al metal. Valfaris es el metal. La cosa es que Valfaris no dejaba de ser una secuela de Slane Back From Hell. Vamos, que es la segunda parte de una trilogía. De nuevo, tú sígueme aquí. En esta maravillosa historia de redención. Slane salió en 2016. Un juego de acción plataformera con un arte pixelado abrumador, el indie, al que yo le tenía más ganas ese año. Pues resultó ser un muy mal juego. Casi, casi una falta de respeto. O sea, era incluso si conseguías obviar la carretada de bugs y cosas mal planteadas y mucho peor ejecutadas, un muy, muy, muy mal juego. Pero de esos muy mal que sabes dentro de ti que ha tenido que pasar algo raro en esta historia. Porque es que está, pero que muy mal y algo en tu cabeza te dice, esto no tiene ningún sentido. Y seguían parcheando a saco, eh. Pero el estudio, como bien se estaba oliendo, resulta que tenía muchísimos problemas internos. Por más que arreglaran, en su día, dije en la review, que o cambiaban las mismas bases del juego o esto era un despropósito perenne. Bueno, pues fue la primera y única vez que le hice dos reviews al mismo juego. ¿Por qué? Pues porque sacaron otra versión. Slane Back From Hell. Prometiendo que se lo habían currado fuerte. Incluso te la regalaban si habías sufrido el anterior. Así que me dije, si de verdad se lo han currado tanto, venga, lo vuelvo a intentar. Y con cero confianza y todas las dudas, volví a entrar en algo que me tenía ya hasta las narices. Pensad que el primer Slane me lo pasé bastantes veces entre parche y parche con la esperanza de que todo eso no fuera realmente tal despropósito. Es que me lo sabía casi de memoria, porque como se rompía tantísimos niveles y tenía que grabarlo y os lo quería explicar todo bien explicado, pues tuve que repetirlo todo, la de Dios. Yo necesitaba entender eso y me moví a la fe y me la mató. No queda fe ya. Bueno, pues me callaron la boquita y yo di palmas de alegría porque de verdad que parecía imposible. Lo habían arreglado a muerte y añadido un potosí de cosas convirtiendo algo totalmente deleznable. Es que no os hacéis una idea en un juego muy guay. No perfecto, pero súper disfrutón. Mejoras y añadidos en el combate a saco. Arreglos de todos los bugs. Que hubo curro ahí, ¿eh? Trama con sentido, con un girito final bastante chulo. Boses nuevos y otros que deberían haber estado pero que no aparecían. Estaban en el bar, ¿sabes? O sea, zonas enteras rediseñadas. Todo. Lo único que se salvaba de Slane era su arte y su música generando un mundo onírico al servicio del heavy metal. Ahora era un juego que merecía la pena porque estaba muy chulo. Y ese día me dije, yo a esta peña la voy a ir siguiendo un poco porque el esfuerzo que han metido aquí no es normal y eso hay que valorarlo. ¿He dicho valorarlo? Bueno, dame un segundo mientras te suscribes. Porque no sé ni leer mi letra y estoy escribiendo en ordenador, o sea, ¿qué está ocurriendo? En 2019, sígueme aquí que no hemos terminado, se publicó Valfaris. Este seguía la misma estética y rollo que Slane. Pero ahora, con un nuevo protagonista y en vez de un mundo medieval fantástico, nos íbamos a planetas decadentes de mecanismos orgánicos. Vamos, papaja. Además, teníamos espadas y armas de fuego. Valfaris fue una evolución loquísima de Slane sin dejar de ser un juego de acción arcade en scroll horizontal. Eso sí, dándole una personalidad muy propia que lo distanciaba de su precuela, incluso usando el mismo motor e incluso muchos de los mismos assets. Daba igual. Valfaris era acción desmedida. Era el anterior refinadísimo y aportando muchísimas novedades que no te veías venir. Como este mecha. Mira este mecha, por el amor de Dios. Total, que yo me alegré mucho por esta gente porque todos los estudios, grandes y pequeños, pueden tener mil problemas en un desarrollo, tanto internos como externos. Pero a veces ocurre la magia. Pues ahora acaba de salir Valfaris Mechtherion, tercera parte en general, segunda en particular. Mismo protagonista, misma misión, matar a tu padre. Que desde Slane se ve que es un tío muy malo, muy malo. Y ahora esto es un arcade mata marcianos, es un R-Type, es un Parodius. Conserva todo lo que hace genial a la saga, pero ahora vas metido en un mecha gigante todo el rato. Armado con espada, que por cierto es tu hermano, te digo yo que la historia es tontísima pero está guay. Y armas de fuego devastadoras, volarás por planetas loquísimos, con un imaginario tanto de escenarios como de enemigos que es que te vuela la cabeza. Mejorarás tus armas y encontrarás otras nuevas. Te enfrentarás a una cantidad ingente de jefes finales y distintos enemigos. Y siempre querrás seguir porque no veas como gestiona la épica visual. Y es que si antes tiraban en su grandísima mayoría por el pixel art, ahora han entrado en la era de los 32, biche. ¿Sabes cuándo salió la Play 1? Y todo Dios se puso a hacer juegos en 3D sin saber demasiado cómo gestionar el 3D. Pero de repente aparecía alguna joyita que decías, hostias, ¿esto es posible? Pero qué guapo es esto, pero ¿esto es el 3D de verdad? ¿Balfour's Mecatirion es eso todo el rato? Como si en esa época hubieran tenido la tecnología de hoy en día. Es pre-retro-protofuturista, antiguo. Tiene unos planos que dices, ¿what? Unos cambios de cámara que sueltas, ¿cómo? Y una cantidad ingente de efectos, explosiones, brilli-brillis, todo ahí con bien de acción descerebrada. Sigue siendo arcade, vale, pero ya no es un juego plataformero. Ahora eres una nave asesina protectora del metal. Es otro juego que funciona de una forma totalmente distinta en la misma saga y ha salido estupendo. En todas las fases habrá puntos de control y si aterrizamos en ellas tendremos el sistema de mejora. Al matar enemigos conseguiremos unos puntos que gastar para los upgrades. Además existe por ahí la sangre de Balfaris, que también nos hará falta. No solo para los últimos tiers de las armas, sino también porque en cierto momento podremos empezar a cambiarlos por puntos de mejora, por si nos faltan. También habrá magias y objetos que nos den habilidades pasivas o activas, como lanzar el arma así en plan boomerang. Tenemos espadas, hachas, escopetas, láseres. No es muchísimo y es verdad que las magias yo las he usado más bien poco y me parece un error de diseño que dura casi todo el juego, ya que cerca del final sí que se notan más útiles, pero en conjunto da esa sensación de variedad para que juegues como tú quieras, ¿sabes? Es que le sienta muy bien, aunque al final el arma de rayo y el láser son mucho más top que el resto, por lo menos para mí. Que la escopeta es maravillosa, pero joder, el rayo, es que no sale nada vivo de ahí. Gran parte de este equipo lo encontrarás directamente delante de ti. Otras cosas estarán escondidas en caminos secretos. Además, al encontrar alguna cosa, tenemos la escena ya marca de la casa del prota moviendo la cabeza al ritmo del heavy metal y es verlo y te pones a hacerlo tú. O sea, mira, es impresionante, pero pazos, tú no tienes pelo. Bueno, coña, pero tendré cuello. Hostia, me ha hecho gracia mi insulto a mí mismo leído. A ver si hemos venido todos a joder aquí, por el amor de Dios. Mira este pedazo de arma que dispara almas vengativas. Es que me cago en ros, qué maravilla. No es tan maravillosa la esquiva, es un acelerón agresivísimo hacia adelante que revienta todo lo que pilla y te hace inmortal unos segundos. Pero usarla es bastante tosco, es mejor esquivar normal y ya está. Eso sí, a partir de cierto punto es necesaria en los combates, así que ahí empiezas a cogerle el gustito. Habrá trampas, enemigos complicados, midbosses y, lo que te decía, muchos jefes finales, cada uno distinto que te obligará a moverte y disparar entre una aluvión de balas. A todo esto, el control funciona de lujo. Detalle que en algunas fases los enemigos vendrán por la izquierda y tendremos que girarnos para hacerles frente. Hay un modo automático, pero no lo he probado. No le he visto la ventaja y lo he usado en manual. La munición es la barra azul bajo la vida, que tenemos tres toques. Al disparar o hacer ataques especiales, irá menguando. Y para recuperarla, habrá que atacar cuerpo a cuerpo. Ya sabes, esa maravilla de riesgo-recompensa. ¿Quieres disparar? Mata de cerca y juégate el culo. Con eso consiguen que estés todo el rato en movimiento y atacando sin pausa. Los impactos con la espada o lo que lleves en la mano se sienten muy bien. Es verdad que al pegar a veces te quedas ahí, otras sales repelido un pelín, cosa que puede costarte la vida. Pero bueno, los checkpoints son ultra amables. Algún cambio de cámara también igual te da un sustito, pero en general funciona muy bien y le da una épica muy loca. Y te digo una cosa, ¿eh? Escúchame, ir por ahí matando bichos para tener que enfrentarte a un tanque inmenso para que luego baje una nave nodriza que poder reventar a hostias y terminar con un boss gigante asqueroso con ese musicote de fondo... Mira, por favor. O sea, lo que no llega a estar pulidísimo, de verdad, que es que me ha dado absolutamente igual. Son unas tres horitas y media o cuatro y ahí es igual donde más peca. Ya que una vez terminado, solo te queda el New Game Plus. Igual un boss rise se habría agradecido, forzar ahí una no hit de alguna manera. Igual fases random con armas aleatorias, un rollo modo roguelike. No sé, un algo, porque se hace corto y es una lástima. En modo normal es muy asequible. Yo he muerto 60 veces según la estadística del final y creo que la mitad han sido en el último boss. ¿Eh? Que menudo piquito de dificultad, ¿eh, cariño? Ahí va. Es una pena que se sienta un poco escaso, porque me habría tirado ahí la vida con ese aspecto 3D pixelado tosco, ese arte mágico, ese imaginario de pesadilla rockera y esa música brillante como el rayo. Vamos, que está guay el juego, me ha gustado. Todo esto es... Cuidado ahí. ¡Valfaris, lo cogeron! Lo tenéis en Steam a 24,50. Y te voy a decir una cosa, valerlo los vale. Lo he disfrutado mucho, o sea, es que me encanta lo que hace esta gente. Estoy deseando el próximo así como muy fuerte. Pero entiendo que ya no su duración, sino la falta de añadidos para alargar algo tan bonito te tire para atrás. Así que, sin problema, te esperas a una rebaja. Pero si algo de lo que te he dicho ha hecho Tilín, sea cuando sea, prueba esto, por favor. Y Slainback from Hell, también pruébalo. Y el primer Malfaris, también. Y la guía del autoestopista galáctico, te la lees también. Que dices, esto no tiene una mierda que ver con nada. No, pero son unos libros súper chulos, a mí me flipan. Adiós, te quiero.